Si ella supiera que por la noche bailas conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de un hijo testigo Que tú me elevas y que en tus brazos me llevas al cielo Cada vez que se escapa un te amo El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Provocaste un seísmo que lo pudo sentir Hasta el niño inocente que aún habita en mí El espejo no miente, me veo diferente Y aunque suene injusto y cruel No sospechan nada de que estoy contigo De que mi universo comienza en tu pecho y termina en tu ombligo No sospecha nada de que en el silencio Vive la traición Vive la traición puerta con puerta con nuestros remordimientos Aunque de nada me arrepiento Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Déjame recorrer tu cuerpo con mi boca Déjala lengua arder como un volcán Si sobra está la piel que hacemos con la ropa Y al abrazarte fuerte puedo volar Dejemos que la magia nos venga a ver Entrelazados a tres metros del suelo Que no nos quede nada por esconder Y que se entere el mundo que por ti me muero Oh 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 oh